Ramiro Cuervo, cargos directivos del club, el año pasado nos prometió prestarnos una cámara ¿Y el hijo? La estamos esperando todavía ¿Y el hijo? Y el hijo, Hilario ¿Hilario estaba para el club? No, la madre estaba enojada Se dice que hubo presión de la madre, para no cederlo Mirá que había plata, todo No importa ¿Y la cámara? ¿La cámara está? ¿En dónde? ¿En tu casa? ¿En tu casa? Cuando la quiera no usan, la tiene que pasar Toda, gato, hoy la rompes toda, eh Dale Dale Dale, gato, dale 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 Se le golpe Se le golpe Se le golpe Dale Está bien, señor Dale ¡Están de la izquierda! ¿Estás bien? ¿Me golpeó? No le sopa Me dio un palo, se le diba A la basada, la inactiva Se le dio un tope Pasaba, eh, está la izquierda Pasaba ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal!